Soy Facultadolo y estamos en un nuevo video Hoy no voy a hacer ninguna broma ni nada Solo Recién era acá donde pedí un video Hay unos chicos Que no lo quería hacer ahora Pero ya lo estoy haciendo No se si se verá ahí atrás Están adentro de la pileta Y... Bueno No voy a hacer ninguna broma, nada Solo me voy a juntar con una amiga Que tengo que darme unas fotocopias de algo Y bueno Vamos Tiene que darme unas fotocopias de... No hables porque pasen en el video Me dio vergüenza Vamos O sea, si voy haciendo broma ahora que lo estoy pensando Es verdad que me tiene que prestar Vamos a sacar fotocopias a un cuento y a una... Y a una... Es un cuento, un trabajo de la escuela Es un cuento y tengo que responder unas preguntas Y ella ya quedó conmigo que lo íbamos juntar a la plaza para ir a la fotocopias Porque todavía no lo hizo Y le voy a hacer una broma que era mentira Que era mentira, que cosa Le voy a hacer una broma que era mentira de que quería la fotocopia Y se va a enojar porque va a decir que le hice y era el pedo Bueno, vamos con el video Acá me encontré un perrito que me va a acompañar No sé de quién es, pero bueno Ojalá que haya ido Fue el tema que me dejó plantado ella Mierda, no sé cómo hizo que tiran esa moto Mierda que va un gordo agrandose Me imagino cómo irás a reaccionar con la broma Me falta más que me caiga de palo Ya estamos llegando, estamos acá en el... ¿Cómo es que se llama? En la Escuela Sagrada de Corazón Bueno, el salesiano le decimos a nosotros Y ya casi llegamos Ahí viene y la veo que la trae Ah no, ahí va la madre Vergüenza Pensé que la traía porque iba el padre y la madre Pero no, nadie vi Ahí era el padre y la madre Bueno, ya ya pasamos el Sagrado Corazón, ya estamos casi llegando a la plaza, falta una cuadra y media, ya casi llegamos, y bueno, espero que esté ahí y que funcione mi broma, bueno, vamos con el video. Gracias. 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 ¿Ya le sacaste? Sí. Ah, bueno. Chao. Chao. Ya lo tengo yo. Ya lo tengo. Ya lo tengo, ¿en serio? No sé. Mentira, era una broma. Ja, ja, ja. ¿Te lo creíste? Ja. Bueno, recién le acabo de hacerle broma, acá le saco la fotocopia. Este fue el video de la miniatura. ¿Qué me gusta? Sufíjense. Bye.